En estos momentos hay una negociación muy centrada en el voto de la investidura, en una eventual abstención de Esquerra Republicana. La verdad es que yo creo que los dos partidos, los tres partidos, hemos visto que hay voluntad de acuerdo. Entonces, si hay voluntad de acuerdo, el tiempo sobra. Si no hay voluntad, todo el tiempo del mundo sería insuficiente. Por lo tanto, podría haber un acuerdo antes de Navidad, pero no está escrito, no lo hemos alcanzado todavía. Y no quiero aparecer como presionando a Esquerra Republicana. Por lo tanto, que se den el tiempo que haga falta para llegar a un acuerdo que dé satisfacción a la gente que quiere un gobierno progresista y que haya diálogo para resolver el problema catalán. Veremos cuánto será. Luego de la investidura vendrá un gobierno y vendrá una acción de gobierno. También sería importante que hubiera predisposición para apoyar esa acción de gobierno, también desde la exigencia de cualquier partido que apoye, pero con las ganas de que sea un gobierno que pueda durar. A mí me sorprendió que para algunos la idea de que Cataluña es una nación para el PSC sea una novedad, porque eso es así desde la fundación del partido en 1978 y estaba también en los documentos de los partidos que se fusionaron para hacer posible el nacimiento del PSC. Por lo tanto, yo ahí no veo novedad. Lo de la inmersión sí que ha causado un cierto revuelo, pero nosotros pedimos una cosa tan sencilla como que se refuerce el catalán donde sea necesario, que se refuerce el castellano donde sea necesario y que se refuerce en todas partes el inglés, porque es muy necesario. Por lo tanto, yo creo que esa flexibilización de un modelo que ha funcionado razonablemente bien, pero que tiene margen de mejora, es lo más normal del mundo. De hecho, es un planteamiento que había recogido ya en un documento el Departamento de Educación dirigido por Vargas Lló de Esquerra Republicana desde octubre del año pasado. Yo quiero decir que estoy muy satisfecho de que el PSC forme parte de esa delegación que está negociando con Esquerra Republicana y que incluso en los documentos se mencione en la cabecera de los documentos esa presencia del PSC. Pero debo decir una cosa que igual no es muy conocida. Eso fue una sugerencia, un planteamiento que hizo el propio Pedro Sánchez. Por lo tanto, no fue una cosa que nosotros hubiésemos reivindicado, sino que él consideró como necesaria y oportuna. Y por ello le estamos también muy agradecidos.